Señorita Alistair, creí que estaba en Inglaterra. Cuando llegamos a alguien nos dimos cuenta... ¡Papá! Soy papá los heritos. Este herito es mi hermanito George. ¿Eres papá heritas? ¿Eres papá herito? ¡Papá! ¡Frutas! Estilla de fruta en el supermercado. ¡Mmm! ¡Es el sabor de papas! ¡La señora se amargura! ¡Dulsa de ándano y pequeña col! ¡La manzana de la boca! ¡La torre y piña también! ¡Cinco frutas al día! ¡Buenas para usted! ¡Bienvenidos al Día de las Frutas! ¡Donde la magia de las frutas nunca termina! ¡Guau! ¡Cuántas frutas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Escogemos nuestra fruta favorita! ¿Cuál es tu favorita? ¡Me gustan las monzanas! ¡A mí las naranjas! ¡Me gustan los plátanos! ¡Me gustan las zanahorias! ¡Las zanahorias no son frutas! ¡Oh! ¡Las zanahorias son vegetales! ¡Ah! ¡Étno es un sabiundo! ¿Cuál es tu fruta favorita, George? ¿Son los plátanos o las naranjas? ¡A George le gustan más las fresas! ¡Fresas! ¡A George le encantan las fresas! ¡Más jugos! ¡Mira aquí sus jugos de fruta! ¡Hola, señorita libre! ¿Qué es un jugo de fruta? ¡Es una bebida hecha de fruta! ¿Quieres uno? ¡Sí, por favor! ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. ¡Muy bien! ¡Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas! Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Me da un jugo, por favor? ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Claro! ¡Dígame qué frutas quieren esos jugos! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Puede ser lo que sea, Pedro! ¡Muy bien! ¡Que sea de queso! ¡Pedro! ¡El queso no es una fruta! ¡Tiene que ser frutas o vegetales! Bueno, fresa, arándanos, zarzaboras y húgocrespa. ¡Así es, Pedro! ¡Un jugo de frambuesas, arándanos, zarzaboras y húgocrespa! ¡Puede ser para todos! ¡Delicioso! ¡Qué fruta quieres en tu jugo, George! ¡Fresa! ¡George! ¡Un jugo podría tener muchas frutas! ¿Qué tal si es de fresas y de piña? No. Quizás a George le guste el jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? Claro que sí. A la dinosauria les gusta el jugo de dinosaurio. ¡Dinosaurio! Veamos. Un poco de esto, uno de estos, una de estas y un poco de esto. ¿Jugo de dinosaurio? Solo para dinosaurios y sus amiguitos. ¡Dinosaurio! ¿Me da un jugo de dinosaurio, por favor, señorita Liebre? ¡Y a mí también! ¡Y a mí! Bueno, jugo de dinosaurio para todos. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa, señorita Liebre? Olvidé que frutas le puse al jugo de dinosaurio. Yo puedo decirle lo que tiene. ¿En serio? ¿Cómo? ¡Pues oliendo el vaso! ¡Frevi solo tiene un gran sentido alofado! ¿Cambia? Tiene un plátano. ¿Un plátano? ¿Tres? No. ¿Cuatro fresas? ¿Cinco cerezas? ¿Fresas? ¿Cerezas? ¿Un durazno? ¿Media piña? ¿Una rebanada de melón? ¿Y algo más? ¿Qué será? ¿Una zanahoria? ¡Sí! ¡Una zanahoria! ¡Hola! ¡Juego de dinosaurio para todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¿Están disfrutando el día de las frutas? ¡Sí! ¡Nos encantan las frutas! ¡Y las zanahorias! ¡A todos les gustan las frutas y las zanahorias! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres la manzana, naranja! ¡Plátano y piña también! ¡Cinco frutas al día son buenas para usted! ¡Ja, ja, 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 ja!